Con la entrega de reconocimientos y algunos presentes por parte de autoridades municipales y estatales, fueron clausuradas las actividades del VIII Coloquio Internacional sobre Patrimonio Inmaterial, Usos Sustentables del Patrimonio, en el que participaron especialistas e investigadores de Guatemala, Argentina, Colombia, Canadá, España, Brasil y México. Durante el evento, Juan Antonio González Necochea, director del Instituto Tlaxcalteca de Cultura, en representación del gobernador Marco Mena, indicó que estos foros permiten conocer la importancia de preservar e impulsar el patrimonio histórico y cultural de la entidad a través de la coordinación interinstitucional. El interés absoluto, el respaldo absoluto del gobierno del Estado de Tlaxcala, de sus instituciones, para que lo que en este momento concluye en la parte, vamos a llamarla protocolaria, yo diría que apenas inicia, porque el proceso para lograr el objetivo de todos los presentes, encabezados desde luego por la Presidenta Municipal, requerirá de la difusión de ustedes, de nosotros, del respaldo y sobre todo del apoyo a este objetivo que es compartido por, como lo dijo la Presidenta Municipal, el gobierno federal, el gobierno del Estado y desde luego, como ustedes han sido testigos, el gobierno municipal. Por su parte, Francisco Javier López, director de Patrimonio Mundial del Instituto Nacional de Antropología e Historia, destacó que la atención de Tlaxcala hacia los investigadores revela sus valores ancestrales e intangibles. Compartir algo que me parece importante, que no se debe perder en el mundo de hoy, donde todo se banaliza y donde todo pasa como un acontecimiento más. Me parece que estamos en tierras donde el protocolo y el rito es importante y esta ceremonia representa eso. Los actos rituales de los cuales nosotros no podemos prescindir, porque cada acto tiene un significado importante para el patrimonio de nosotros. Tlaxcala es tierra justamente donde se conjuga en una serie de elementos fundamentales. Maritz Hernández, Ahora Noticias.